Hola chicos que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Nacho y hoy os traigo un nuevo speed sim En esta ocasión he decidido hacer a Rosalía, ya que en el anterior vídeo, no se si lo visteis, pero hice a Billy Ellis Y al parecer Billy Ellis y Rosalía van a hacer una colaboración juntas, que aún no se sabe cuando va a salir, no estoy seguro Ya lo anunciará, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de que salga porque me encanta Billy Ellis y me encanta Rosalía Y creo que mejor momento para ello que hacer un speed sim de ella Y lo cierto es que me he divertido mucho haciendo este vídeo, la verdad, porque tenía muchas ganas de hacerla a ella en los sims Y no sabía si me iba a salir muy bien porque tampoco es que sea una experta haciendo sims, la verdad, me considero más bueno haciendo casas Pero lo cierto es que no ha sido tan complicado, porque es más, ayer tenía mucha prisa en salir de casa y tal Y pensé, voy a ver si me da tiempo a grabar un vídeo, y efectivamente me ha dado tiempo a grabar un vídeo y era el speed sim de Rosalía Y no sé, me ha gustado mucho como me ha quedado, yo creo que se parece un montón Y la verdad es que los conjuntos me han quedado clavadísimos, clavadísimos Bueno, a todo esto, si alguien no conoce a Rosalía, que bueno, lo dudo un poco, ¿no? Que actualmente es bastante reconocida y de un año para otro se ha hecho bastante internacional Pero bueno, es una cantante que tiene un estilo un tanto peculiar Porque mezcla una cosa de aquí y otra cosa de allá, ¿sabéis? Y bueno, tiene canciones muy chulas, a mí me encanta, la verdad Y eso, la verdad es que si no habéis escuchado, que lo dudo, la verdad Pero bueno, si no habéis escuchado, pues pasar por su canal Y ya veis que tengo unas canciones que son, pues, la bomba, ¿no? Bueno, pues, he estado buscando en esta parte, estaba buscando algún peinado Porque suele variar, bueno, ¿variar de peinado? Bueno, siempre lo tiene castaño, ¿no? Pero siempre lo tiene abierto, que se le vea la cara Y estaba viendo así algunos que se parecían y tal, pero no le cogía el estilo y tal Pero ya sí, luego lo cogí otro, que es este, este mismo Porque se le ve mucho a la frente, es así más caidillo y tal Ah, bueno, y los labios rojos, o sea, me encanta como le queda a Rosalía Le queda fantásticamente Y es que se lo he puesto en la mayoría de conjuntos Porque es que, bueno, yo creo que es algo muy suyo en ella, ¿no? Que le gusta mucho el rojo en pintarse los labios de rojo Y vamos, que la verdad es que me sienta fenomenal Y bueno, eso, entonces En algunos conjuntos me ha inspirado en Algunos conciertos que ha hecho, colaboraciones y tal Por ejemplo, en este en especial No sé si se ve bien, ahora se verá Es un mono que hizo que De Pull&Bear Que colaboró ella con la empresa Y, bueno, lo cierto es que es muy parecido al mono No es exactamente igual, porque las mangas les sobran Pero si es cierto que el tono, el color del mono es igual Y la forma, vamos, es que es clavadísimo Y entonces veis en la publicidad que ya lleva la coleta y tal Y entonces va muy guapa Y ese mismo mono me lo encontré por Tumblr Y dije, ala, este para Rosalía me lo llevo Luego, el conjunto principal que le he puesto es algo más sencillo Lleva un top arriba de estos que recupren el cuello de manga larga Y que se vea el ombligo y tal Y es que ella creo que suele utilizar mucho este tipo de vestuario Así también con los pantalones altos y tal También lleva mucho chándal Y que creo que eso es lo que me ha faltado en el vídeo Ponerle mucho chándal Pero lo que sí que me ha faltado Es ponerle los oro, los quilates Y la plata y toda esa movida, ¿no? Porque, yo que sé, ella también habla mucho en los vídeos de eso En plan de, dame quilate, dame quilate Y... Y eso, entonces no le he puesto ni un solo anillo, ¿vale? Lo siento Pero... Bueno, no se ve, no pasa nada Los conjuntos se ven Y ya es lo que me han dado cuenta Y este es mi conjunto favorito Porque... No sé si la visteis en esta ocasión Pero se hizo bastante... Popular esta ocasión Y es que Rosalía fue a los Goya Y cantó Me quedo contigo Y apareció en el escenario con un vestidaco de estos rojos Súper precioso de la muerte Que vas tú ahí a petarlo todo Y vamos, que fascinó a un montón de gente Y entonces le cambió el peinado De tal forma que, bueno El maquillaje El vestido y tal Y bueno, le quedaba Fantásticamente Y es que El vestido es que os lo juro Que es casi idéntico Y tal Luego aquí tenemos La indumentaria de hacer deporte Que la verdad es que no me la he sacado a ningún lado Me ha salido así Porque me ha dado la gana Un chándal básico Fosforito Y una camiseta blanca Y ya está El pijama igual Le he puesto así Ropa moderna para dormir Porque Rosalía es muy chula Y yo creo que fue muy chula Hasta en la cama Y aquí También me ha encantado hacerlo Porque O sea, este conjunto de fiesta Porque Rosalía apareció En los MTV O sea, los primos de MTV De Europa Y sale con un conjunto Que tuvo mucha repercusión Se convirtió en un meme Pero bueno Que, a ver Que era muy chulo Lo que pasa es que Era muy exagerado Tenía Muchos Bueno Tenía muchas cosas Era un vestido Muy rosa Con muchos flecos Bueno, no sé lo que era Pero Yo que sé La gente decía Que eran Rectículos endoplasmáticos O algo así Lo ponían en Twitter Una cosa rarísima Pero bueno Muy chulo Y la verdad es que Me quedó algo parecido Pero no con tantos avalorios Me quedó más sencillo Pero sí que se parece un poco Luego aquí Que tenemos el conjunto De De calor y tal Y Le he puesto un conjunto Que creo que sale En En una foto de perfil Que ella tenía En Quiero que era en Instagram O en Youtube Pero salía ella Pues muy guapa Y Con un top blanco Y unos pantalones vaqueros Y se lo he puesto de veranito Y tal Que bueno Que hace mucho calor Y tampoco puede ir Por ahí Por la vida Combiéndose toda Así que pues Luego aquí le puse Un jersey Así Grandecito Que el trabajo Le sienta muy bien A Rosalía Y unos pantalones vaqueros Eso Pues muy chulo También Bueno Y eso chicos Pues básicamente Este ha sido El speed build De Rosalía Porque tampoco Sabía que más decir Pero Lo cierto es que Es una cantante Que me gusta mucho Y bueno O sea que os animo A escucharla Y Eso Que Si os gustan Mis speed sim Podéis comentarme Si queréis Que haga otro Que haga otro O de algún famoso En particular Lo que sea También No os olvidéis De suscribiros Darle a like Y comentar Me podéis comentar Todo lo que queráis Si queréis Un speed sim De cualquier otro famoso Que os guste Adelante Porque los otros De streaming Lo pasan muy bien Son vídeos muy fáciles De 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 hacer Y Y nada Eso es todo chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!